Gracias compañeres, sí, me estuve escuchando atentamente todo lo que ustedes decían y sobran los motivos para de manera urgente pensar un plan de lucha nacional, integral, coordinado lo que graficaban los compañeros y las compañeras de las provincias también da cuenta de esto yo solamente agrego un elemento que es con respecto al sueldo que nos tocan el recorte salarial que hace el gobierno nacional sobre un gremio que es el 80% femenino un gremio femenino, las mujeres docentes estuvimos históricamente a la cabeza de cada una de estas luchas y si vos mirás tanto el aspecto de recorte salarial, si mirás también el recorte que hacen a los comedores a las infancias que como bien decían acá son el 70% pobres las familias están sumergidas también en una crisis, es decir, docentes bajo la línea de pobreza familias y los estudiantes bajo la línea de pobreza, yo vengo de La Matanza hasta hace un rato y ahora estoy contestando mensajes de la gravedad de las inundaciones que no es un problema de que mi ley cortó las obras nacionales, las obras hidráulicas, las obras de infraestructura sino que venimos de años y años de desinversión y de manera deliberada mantener los negocios a los grandes empresarios pero no pensando en tener una educación de calidad, una salud de calidad y las necesidades del conjunto de las mayorías me parece que es importante porque mi ley tiene un discurso incluso con lo que contaban recién del proyecto de los vouchers es un cara dura porque hay millones de niños que hoy por sus condiciones de salud por sus condiciones de pobreza no pueden acceder la semana pasada en la asamblea barrial de Ramos Mejía hablábamos con una compañera que estaban juntando donaciones de elementos, de cuadernos, de mochilas porque los pibes no pudieron empezar las clases esa es la situación que tenemos entonces me parece que tenemos una tarea también que es pensar cómo unirnos porque con esta política y el desastre que ha dejado los gobiernos anteriores quieren dividirnos entonces creo que tenemos que tomar la bandera de la unidad con todos los docentes convocarnos en asambleas con las familias con nuestros estudiantes para dar una pelea común porque plata sí hay pero la tienen los grandes especuladores los grandes empresarios y pagar al Fondo Monetario Internacional que mi ley es un gatito mil muso del Fondo Monetario y las grandes corporaciones como decía mi compañera Miriam Bregman creo que tenemos esa tarea me quedo muy preocupada también porque en ese sentido necesitan atacar la lucha y no casualmente a Finocchiaro que lo designaron como el presidente de la Comisión de Educación y salió a lo loco a plantear que se necesita urgente declarar la educación como servicio esencial lo hicieron también en la matanza yo ayer rápidamente armé un proyecto de resolución para contraponer un contraproyecto al de un concejal de Juntos que quiere discutir también en el Consejo Deliberante que se declare la educación servicio esencial es un chamuyo quieren atacar a la lucha docente porque no hay este conflicto en nuestro país donde la docencia no se ponga la cabeza en la lucha por eso comparto también lo que decían del reclamo, la exigencia a las centrales sindicales de unificar basta de dormir la siesta basta de esperar y hubo especulaciones electorales para dentro de dos o cuatro años es ahora el momento y hay que salir con todo así que fuerza también compañeros tenemos una gran tarea también este domingo que es ganar las calles para decir son 30 mil fue un genocidio aunque no le guste a mi ley muchas gracias muchas gracias Natalia gracias Natalia gracias Natalia gracias Natalia gracias Natalia